La gente me dice que no sabía que botando por ejemplo sus medicamentos anticonceptivos al desagüe estaba provocando que los peces que consuma ya no se reproduzcan. Y yo les digo, ya lo sabes, por eso trae tus medicamentos vencidos, envases y empaques acerca de las 243 droguerías que tiene ColSubsidio a lo largo del país, donde tenemos este programa. Así dejas de afectar la biodiversidad y te sumas a los que creemos que sí es posible frenar la contaminación. Ese nivel de sencillez en la comunicación con nuestros usuarios nos ha permitido por sexto año consecutivo ser la cadena número uno en la recolección de medicamentos envases y empaques a través del programa Punto Azul, que certifica que hemos recolectado más de 204 toneladas desde el 2010 hasta el 2023. De hecho, el año pasado alcanzamos el récord de más de 34 toneladas.